Las autoridades de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, tras el examen de admisión, realizaron una evaluación a los resultados obtenidos, donde ingresaron 590 postulantes. Culminamos con el proceso de admisión de totales vacantes cubiertas por las diferentes modalidades, solamente han quedado libres alrededor de 64 vacantes. ¿Cuáles han sido las carreras donde ha tenido mayor demanda de postulantes? Las carreras que han tenido mayor demanda en este proceso son, en primer lugar, derecho. De seguida le sigue, me parece que es administración, contabilidad, después sigue ambiente, arqueología, economía, sistemas. Desde luego civil también está entre las tres primeras adelante. Optaciano Vázquez, jefe de la Oficina Central de Admisión, explicó que en comparación al 2017, en el presente año el puntaje del primer puesto fue menor. Desde luego, el primer puesto del año pasado, el 2017-2, lo ocupó un alumno de ingeniería civil, me parece, y alcanzó 324,5. Y este año ha disminuido a 2,76,5. Ello se debe que, a veces, pues, los mejores alumnos de nuestra región en esta oportunidad, tienden a irse, por ejemplo, a estudiar a la uni, y para eso lo preparan. Vázquez dijo que los egresados de los colegios nacionales fueron los que en gran porcentaje ingresaron a las diferentes carreras profesionales, y las facultades de Derecho, Civil, Administración y Contabilidad fueron los que contaron con mayor demanda de ingresantes, y las especialidades de Agronomía, Matemática y Estadística, con menor número de ingresantes. Mayoritariamente, en este caso, son colegios nacionales. Siempre se han mantenido esa estadística, porque como es Universidad Nacional, generalmente la cantidad de postulantes son de colegios nacionales. ¿Y los ingresantes también que se han registrado? Los ingresantes todavía, como estamos recién haciendo la información estadística, recién están haciendo las tabulaciones, pero me imagino que esa es más o menos la perspectiva, porque estadísticamente el año pasado, el 2017-2, hubieron alrededor de postulantes, 1.700 postulantes de colegios nacionales, y la diferencia, 1.200, porque ingresan por otras modalidades, fueron de colegios particulares.